Buenas noches, pues hay expectativa en los municipios del norte del Cauca, especialmente aquí en Toribío, donde ya se están venciendo los términos del ultimátum dado por las autoridades indígenas a la fuerza pública y a la guerrilla para abandonar sus territorios ancestrales. En este momento una comisión de aproximadamente 300 hombres ya se encuentra en esa zona. Con el ultimátum que los líderes indígenas dieron a las FARC y el ejército para que abandonen el Cauca, se desataron fuertes rumores que hasta ahora Noticias Caracol no ha podido confirmar de un posible paro armado en la vía que de Toribío conduce al corregimiento del Palo, en Caloto. Decenas de habitantes decidieron desplazarse hacia Santander de Quilichao. Paro armado, dicen, pues el miedo es que uno quede encerrado, pase algo así como siempre. Al cumplirse el plazo, los líderes indígenas aseguran que del diálogo pasarán a evacuar los campamentos. Para ir mirando qué grupos armados se encuentran en nuestro territorio y ir diciendo, desalojen este territorio porque para nosotros no es garantía. Por su parte, el general Jorge Jerez, comandante de la fuerza de tarea Polo, que opera en esa zona del Cauca, aseguró que no retirará a las tropas del sector. Tenemos la convicción de que las tropas deben permanecer en el área y debemos continuar con las operaciones militares. Ejército y líderes de los resguardos coinciden en que la solución a la difícil situación de orden público debe ser pacífica. Y otra comisión de aproximadamente 600 líderes indígenas partirá para las montañas de aquí de Toribío para realizar dicho desalojo en caso de que en horas de la madrugada el ejército no abandone esta zona. Entre tanto, también hay preocupación aquí en los habitantes de Toribío, en el norte del Cauca, por unas ráfagas que se han escuchado en las montañas donde se encuentra el ejército y los líderes indígenas que dicen van a realizar dicho desalojo.